Hola, hola, mis championes, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, deseándoles siempre lo mejor de lo mejor y sobre todo que tengan un maravilloso domingo, domingo lleno de bendiciones en todos los aspectos de su vida. ¿Dónde andas, mi cham? Estamos totalmente en vivo, en vivo desde el parque de Gateway, denominado Parque de los Perros. ¡Qué nombre tan hermoso le pusieron! El animal más educado y el amigazo. Allá hay bastantes perros, por eso es que se denomina el Parque de los Perros. Gracias a toda mi gente hermosa, un abrazo, gracias, la verdad muy agradecido con todos ustedes, sobre todo porque me ayudan, me ayudan a compartir esta maravillosa transmisión totalmente en vivo desde el parque de Gateway. Así que, mis championes, muy, muy feliz, muy contento por estar aquí con todos ustedes en este maravilloso partidazo, partidazo, la gran final, la gran final entre los equipos de Fuerte Liberal contra Hércules. La alineación de parte del equipo de Hércules en la portería, Walter en la portería, Walter, Luis con el número 16, Bicho con el número 4, Rudy con el número 20, John con el número 2, Roberto con el número 5, Eddie con el número 8, Chandy con el número 10, Kiki con el 9, Julio con el 7 y el cuate con el número 18. El equipo de Fuerte Liberal, Oliver en la portería, Jensi con el número 13, Benjamín con el número 22, Rubén con el número 5, Wilber con el número 17, Dani con el 11, Ángel con el número 10, Fernando con el número 7, Selvin con el número 26, Jonathan con el número 9 y José con el número 6. Estos son dirigidos por Alfredo y el equipo de Hércules, dirigido por Josías, árbitro, árbitro del lujo hoy, Pascual Roa de Penjamillo, Michoacán, asistente número 1, Alex Castro. De allá del municipio de Tres Palos en Acapulco, Guerrero, el asistente número 2, Julio Chum, directamente de Guatemala y inicia el partido, inicia el partido, bien, Walter, Bárbaro, Walter. Vamos, 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 vamos. Vamos a disfrutar un partidazo, eh. Los dos se ven que traen buenos, buenos jugadores. Así que, mis campeones, les voy a pedir un grandísimo favor, se me ayudan a compartir esta transmisión totalmente en vivo. desde el famoso parque, parque de los perros. Saludos a toda mi gente hermosa y a los que me comentan. Gracias, gracias, muy agradecido con todos ustedes. Chandy. Buen jugador, Chandy, esto, por cierto. Ya lo, ya le transmitimos la semana pasada en una final, en una final. Benjamín, ¿para quién? Para el número 13, Jensi. Jensi, pierna izquierda, toma la papá, pero ¿quién crees que es ahí? Vichy, Vichy. Vamos a irnos identificando con los jugadores. Con los jugadores. Eddie, para Chandy. Chandy, la pierna izquierda de Chandy. Toma la papá. Para el número 5, Robert. ¿Y Robert a quién? El número 18, que es el cuate. Uf, le mete el cuerpo con todo, ¿eh? Con todo le metió el cuerpo. Sabroso. Eddie, la experiencia de Eddie, veterano. De allá del equipo de... de Tannis, de allá de la liga de Tannis, el equipo de la América, que por cierto dejó mucho que desear, ¿eh? La semana pasada. Perdió por default. No lo puedo creer yo todavía. Todavía no lo puedo creer. Siendo el bicampeón, perdió por default. No lo puedo creer. Ah, tricampeón, por favor, tricampeón. 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 Es que lo malo es que no quiere invitar a Omar. Lo malo es que no quiere invitar a la raza veterana porque quiere traer a los mismos jugadores y no se puede. Hay cambios. Hay cambios en los equipos. Hay dinero. Hay billete. Hay billete. Las nóminas están altas, las nóminas, ¿eh? Ahí la categoría de veterano ya la nómina está... Ya viene el Cocú, otra vez con el América, pichao. Ya viene el Cocú. Que por cierto, Cocú jugó. Jugó inocente. Juega de inocentes. Jugaba. Ah, ya no juega, ya no juega. Número 7. Vienen los dorsales. ¿De qué se trata? De Fernando. Qué bárbaro, Fernando, ¿eh? Y este para el número 10, Angelito. Y vámonos. Abre la cancha para el lateral izquierdo. ¿Qué es Wilber? Wilber. Y el morenito, morenito. Se ve que tiene buen... El morenito, ¿eh? Buena calidad. Apenas están ahorita amarrando. ¡Uf! ¡Vámonos! ¡Qué bárbaro! Para... Para Julio. No le llegó el balón. Y ahí viene el número 9. Les digo, Jonathan. Jonathan. Y abre el esférico. ¿Para quién? Para el número 11, Dani. ¡Dani! ¡Suelta la pelota! ¡Suelta la pelota! La paró su compañero. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! No cayó y no cayó y no cayó. Nada. Bien, Pascual. ¡Vámonos! Y Shandy sale jugando. Shandy sale jugando. ¿Para quién? Para el número 19. Guatecito. Saque de banda a favor del equipo de Fuerte Liberal. ¡Qué partido, eh! Saludos para Zavás Estrada. Un abrazo, mi brother. El Ezar Estrada. Un abrazo. El americanista número uno. Y también un saludo para el mejor mediocampista de los veteranos. El famoso Chato. Que le va al mejor equipo del mundo. La máquina celeste que no levanta, ¿eh? Da vergüenza, igual que la chiva. Si allá viene el cuate con Julio. Julio, Julio. Va a mandar el centro. Sí, lo va a mandar. ¡Cómo no! ¡No! Usted se lo comió al puro. ¡Gol! ¡Y el cuate abre el marcador! ¡Me dieron todas las facilidades a Julio! ¡Qué bárbaro! Uno por cero el equipo de Hércules. Gran final, categoría primera. Guillermo Chávez, saludos para mi promoción, mi champion de curso de árbitros, Marco Milano. Un abrazo, Marco Milano. Saludos, el famoso árbitro zombie champion. Le manda muchos saludos. Está en chavo. Julio. ¡Ja, ja! ¡Falta! ¡Mira la primera tarjeta! La primera tarjeta. ¿Va a ser para John? ¿Va a ser para John? ¡Tómala, papá! Primera tarjeta amarilla. Julio. ¡Bóntese uno más, Diego! ¡Y la cuate! ¡Bóntese uno! Julio, regálase la sira. ¿Verdad? Así que... Está en chato. Que no lo digan, ahí. Ahí está. Vándselos a todos. Ya se la haría el árbitro. Ya el árbitro le la trae. No, el árbitro asistente anda de lujo, ¿eh? Saludos a Guillermo Chávez. Un abrazo, Guillermo. Desde Perú, Lima. Saludos a Alberto Hernández. ¡Qué partido, eh! Iniciando. Iniciando. El famoso árbitro zombie champion. ¡Sí! No me encuentras. ¿Qué es el Toyota, mi chiquita? Totalmente en vivo. Le mando un saludo especial a mi brother Julio. Coach del equipo del tri campeón América. ¡Chandy! Va ganando Hércules. Uno por cero. Buen partido. No se despeguen porque va a estar buenísimo el partido. Ya. Uno cero. Y apenas vamos al minuto nueve de la primera parte. Y allá se viene Jonathan. Jonathan. ¿Quién se abre? Era el número once. Los dos sales. Dani. Y bicho. 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 Quiso estrellar. Pero no. Y allá va Dani. Y se mete al área. ¡Dani! Por fuera. ¡Uf! Y recontra. ¡Uf! Buen partido. Ida y vuelta. Ida y vuelta. Saludos Alberto Hernández. Amiguerita hermosa. Rocío Quintero. Saludos. También para familia Macías Gómez. Saludos. Un abrazo. Onofre Jiménez. Un abrazo. Onofre. Chande Aria. Saludos. Chander. El número diez. Chandy. Saque de banda. Saque de banda. Saque de banda. Un saludo especial a toda mi gente hermosa. Un abrazo para mi brother. ¡Uf! ¡Uf! Y recontra. La mujer no te va a tener Facebook culero. Te pega. Jonathan y John. Los dos se dan pero... ¡Falta de Jonathan! ¡Eso y el hueso! ¡Falta de Jonathan! ¡Falta de Jonathan! ¡Ustedes la vieron! Parece que está jugando el chatto puro. Soy el hueso nada más. Chandy con esa pierna izquierda. Como les digo. Chandy. ¿Para quién? Para Robert. Robert para Eddie. Eddie se equivoca en el pase. Y este número trece. ¡Qué buen juega! ¡Qué bien juega! ¡Yelsey! Eddie. Jonathan le quita el esférico. Pero rápido lo recupera el equipo de Hércules. Julio. El que mandó el centro. ¡Qué buena cabrón! ¡Sí! Saque de banda a favor del equipo de Hércules. ¡Qué buen partido, eh! La verdad. De lujo. Nos estamos divirtiendo de maravilla. Y lleno total. Ustedes lo ven ahí. Lleno total. Lleno total aquí en el parque de los perros. Bien. La baja con los pectorales. Rubén. A ver si ya te compro la camarra. No, 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 no. Aquí es un show, pero sabroso. ¡También ahora para más! ¡Ahora trajiste Spans! La raza, sabroso. Sabroso, eh. La verdad que... ¡Estás saliendo en vivo! A ver si te compran más ropa. Se están dando una carrilla. ¡Venís para acá! Shandy. Shandy para Robert. Robert le quitan el esférico. Fácilmente, Robert. Pide falta. Y viene para la zurdita. Para la zurdita. El número 13. Pero hoy no hay nadie. A nadie. A nadie. A nadie, Jensi. A nadie. Julio. Jensi. Shandy. 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 Qué bárbaro. Shandy. 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 ¿Para quién? Para el famoso capullo con el número 9. El famoso capullo con el número 9. Kiki. Uf, qué bárbaro, eh. Qué bárbaro, eh. El papá del capullo. Salvador, salvadoreño, de nacimiento. Bien, le mete el cuerpo. Eddie. ¿A quién? Fernando. Y allá está toda mi gente hermosa de Fuerte Liberal. Allá está todo. Allá lo están viendo. Qué porra, eh. La verdad, mis respetos para el equipo de Fuerte Liberal, eh. Muy unidos. Muy unidos. Muy bendecidos. Jonathan. Bien. Saque de banda a favor del equipo de Fuerte Liberal. Para Chiquillo. El famoso. El número 5, Robert. Está muy acelerado el partido. Demasiado acelerado, eh. Demasiado acelerado. Deben de tranquilizar más el esférico. Dedicarse mucho, mucho mejor. El cuate. Bárbaro, Robert. Robert. ¿Para quién? Para John. John, John. Y John para Chandi. Allá va Chandi. Allá va Chandi. Se ya se juntó con el cuate. Robert, Robert, Robert. Robert, Robert. Otra. Julio. Se mete a la área. ¡Gol! No tiene derecha, cabrón. ¡Gol! ¡Dos a cero! ¡Bárbaro, Tocayo! ¡Qué bárbaro, Julio! Está jugando un excelente partido. El primer gol, él dio el pase al cuate y ahora con pierna derecha. ¡Tómalo, papá! La pone en la orilla. Nada pudo hacer. Robert. ¡Bárbaro, Julio! Ganando el equipo de Hércules. ¡Bárbaro, Julio! 2 a cero. ¡Y Jonathan! Jonathan comete falta. Jonathan. Como no, así comete falta. Claro que sí. Anda muy acelerado Jonathan, debe de tranquilizarse Buen centro delantero Jonathan, pero debe de tranquilizarse Bastante, pero bastante Acelerado anda Jonathan Walter Buen portero del equipo de Hércules Ahí está El número 5, Rubén Cuchavió la pelota Y saque de banda A favor del equipo de Hércules Viene con el Número 16, Luis Luis A nadie A nadie A nadie A nadie Lo que va a conseguir es que Walter Haga time En la área de meta Edi Trae cola Le gritaban Falta Falta de Edi Saludos a toda mi gente hermosa Luis Santos Un abrazo Familia Macías Gómez Un abrazote Saludos a toda mi gente hermosa Ahorita les mando saludos A todos los que están Conectados Conectados La verdad Muy agradecidos Ahorita les mando saludos Mis campeones Onofre Jiménez Saludos Onofre Jiménez Dice Calla Julio Por favor Calla Julio Por favor Es el único que se escucha Cállalo por favor El cuate Y allá va el cuate El cuate ¿A quién buscó Al número 9? El Kiki Kiki Ahí le dan un recuerdito No me olvides Saludos a toda mi gente A la raza Qué gusto verte Julio Un abrazo Mi champ Qué bárbaro Pikachu Eres grande Gracias Pikachu Gracias Minuto Minuto 18 De la primera parte El champion informa Hércules Dos Fuerte Liberal Cero Minuto Minuto 18 De la primera parte Buen partido Gracias a toda mi gente Hermosa Porque comparte Porque le dan la Jonathan Jonathan Cuidado John Le caía El número 26 Elvin Y este para Walter Y toma la Walter Para ¿Quién? Para Eddie Bien El número 10 Ángel Uff Uff Y allá va Aquí en Chandi Chandi Con Jonathan Otra vez Les digo que Jonathan anda Muy acelerado Anda demasiado Acelerado Anda muy acelerado Saludos Mi brother Onofre Jiménez Un abrazo Mi brother Gracias por compartir Cham Sabaz Estrada Mi brother Un abrazo Dos por cero Ganando el equipo De Hércules John 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 Pero ahí está El número 13 Le digo James Buen jugador James No No va a llegar Nunca va a llegar Jamás va a llegar Va a conseguir Saque de banda A favor del equipo A favor del equipo De Fuerte Liberal Que va perdiendo Dos por cero Saludos Elpidio López Uno de los mejores Extremos Que hay En la categoría De veteranos Cuidado Bien el cuate Pero mucho mejor Olver Que la paró Con las dos manos Tomala papá Para quien Para Robert Para Robert Chandy Falta del número 10 Lo bajó Lo van a amonestar Lo van a amonestar Lo van a amonestar Como no Le dio Le dio Donde Le dio En el pie de apoyo Así se le nombran En el pie de apoyo Y ahí está Lo ven Todo adolorido A Chandy Esa pierna izquierda Privilegiada Quien lo va a tirar A Robert Con el número 5 Robert Que partido Saludos Elpidio López Mi brother Seas tremendamente Bendecido Mi cham Elpidio López Y manda estrellas Te mando estrellas Gracias brother Un abrazo Mi Robert Mi elpidio Quique 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 Se tardó una eternidad Una eternidad Pero de todos modos Mandó el centro Y allá va Quique Allá va Quique Nuevamente Uf Entre dos Ya no pudo pasar Ya no pudo pasar Y va a cometer No Pascual dice que no Recuperó rápido Quique el balón Y Yenzi 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 Que fuerte Está Esa pierna izquierda Muy buen jugador Yenzi Muy buen jugador Yenzi El número 6 El Hércules Poco lo he mencionado No Del equipo de fuerte liberal Que es mi brother José John 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 Para quien Para quien Para Kiki Para Kiki Que buen jugador Kiki Buen jugador Hace unos pocos meses Tuve la oportunidad De Hacer 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 Para poder ayudar Y en el lugar profesional Bien volver Mientras estamos escuchando Los comentarios Del papá de Kiki Y se viene José Con el número 6 Con el bicho Con el bicho La experiencia De bichín Que bárbaro Chandy Para quien Para Robert Para Robert Y este Para Eddie Y Eddie Para Jonathan Y allá se viene El defensa central Que bárbaro Venja Con los pectorales Nos estaba platicando El papá de Kiki Uh Cuidado Cuidado Uh A la pura pelotita Pero le Sabes una cosa Chamb Se lo llevó Se lo llevó Si se lo llevó Si se lo llevó Chamb Si le pegó el balón Se llama fuerza Improvincial Champions Le pega el balón Pero por los mismos Taquetes Se lo llevó Ah Sabe que le dice Sabe que le dijo Al árbitro Lo va a molestar 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 Y lo que pasa Es que si se lo llevó Se lo llevó El balón Con todo O sea Si se vio Muy aparatosa Oye Pero si se le pegó Efectivamente Esa es la palabra Esa es la melibra Esa es la palabra Esa Dijo que no Cuidado Cuidado Porque lo sujetó De los brazos Cuidado Nomás porque Pascual no lo vio No lo vio El número 7 Lo taparon Pero Bueno José Fuera del lugar 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 Les decía De la jugada De la jugada De De Roberto De Robert A Número 13 A Jensi Robert Entró con todo Le pegó a la pelota Pero se llevó al jugador Esto se llama Fuerza desmedida Fuerza desmedida Y Lógica es falta Es falta Como sea Como me la pongan Como me la pongan Una cosa es la plancha Y otra cosa es la fuerza desmedida Así tan fácil Para explicarles A toda mi gente Que está Y creo que lo que salva a Robert Es que Le pegó el balón Le pega el balón Le pega el balón Efectivamente Totalmente Pidió un abrazo Mi brother Estamos aquí En la cancha De los perros En el parque De Gateway De los amigos De Chiquillo Saludos Para mi brother Abel Torres Un abrazo Abel Que sabroso Brincó Que sabroso Brincó Pero se lo llevó a Robert Pues así fue Como la falta Un ejemplo Así Brincó Le pegó a la pelota Pero se llevó a Robert Así Así Bueno Saludos para el Mico Gómez Un abrazo Mico 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 Mira ¿Quién crees que está aquí Mico? Y está muy molesto Contigo Porque no fuiste Es el viernes También fue de los que falló También fue de los que falló Ahí está Ya viste Mico Que no seas ingobernable Indisciplinado Porque si no Vas a caer el equipo Definitivamente ¿Cómo que perder por default? Cuidado Julio Agárralo Que bárbaro Julio Para Jensi Robert 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 Que partido Dos por cero Ganando el equipo De Hércules A fuerte A fuerte Libra El Pillo Alcalá Un abrazo Pillo Hasta San Jerónimo Jalisco Que por cierto Aquí juega Cucú En el equipo De Hércules Aquí juega Cucú Ahorita va a entrar En el segundo tiempo Yo imagino Buen jugador Cucú Del equipo De allá De Ya no sé Si de inocentes ¿Ha vuelto la bomba? ¿La aviento la bomba? De una vez Cucú Se va A la América A la categoría De veteranos Dice Cucú Champion No, la va a escuchar El Cucú Mano Que bárbaro Cucú Se va A la América Al tricampeón Se va a ir al tricampeón Chatito No seas malo Pásame el cafecito Chatito Para darle un trago Por favor Porque Porque Esto va a ser una jugada Eres Eres muy amable Chatito Por eso te quiero mucho Chatto cerote Te ama Chán Julio Estás en vivo Para que sepan A quien estoy diciendo Vendiendo chatto Julio Es la misma burra Nada más que revolcada Eres un tipazazo Chiquillo ¿Caio o no cae? ¿Lo canto o no lo canto? ¿Lo canto o no lo canto? El portero Mi chama El portero ¿Lo canto o no lo canto? ¿Va a ser quién? ¿Y en sí? ¡Walter! ¿Cómo le dicen al Walter? Alcón Flores El famoso Alcón Flores El chaparrito Va a haber cambio Va a salir el número 5 Mira, ¿sabes qué? Se tironeó feo, ¿eh? Se contracturó el número 5 Rubén Qué sabroso, duele Yo les digo porque No, sí, cham ¿Sabes por qué? Te voy a decir porque Andaba de fanfarrón el champion Allá en su rancho En San Jerónimo, Jalisco Y como siempre Los gorditos Los gorditos Pues ya ves que son bien habladores Y me jugó las carreras Me jugó las carreras Un gordito Le dije, mi hijo ¿Para qué me sirves? Duré nomás 5 metros Y me contracturé Y me ganó Y me ganó Y para eso Me dice ¿Va a ser ya billete? No Y le dije, pues Lo que quieras Me dice No, hay que jugar así nomás De cotorreo Me hubiera ganado El 99% Iban a favor del champion Perdí Perdí Lo reconocí públicamente Perdí Bueno Por eso Hay que calentar bien Hay que calentar bien Más que el champion Ya tiene 67 años Así que Hay que calentar bien Y en sí Con la pierna izquierda La va a meter al área La va a meter al área ¿Cómo no? Para Jonathan Y Jonathan la cabecea Cuidado, cuidado Dicen en mi rancho Pónganse de acuerdo Saludos Saludos a toda mi gente hermosa Que está conectada Gracias por compartir Y por darle like a la transmisión Y vámonos con el número 11 Dani 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 Caracolero Dani Caracolero Mandó al centro Pero pegó Débil, débil Pegó en el En el número 16 Luis Le cayó Le cayó Así es Dos por cero Ganando el equipo El equipo de Hércules Gracias a toda mi gente hermosa Vamos a mandar un saludo Para Mico Gómez Para Jorge Monárez Un abrazo Jorgito Mario Rodríguez Un abrazo Mario Familia Macías Olver Olver Para muchos que se preguntan Por qué Kevin El hondureño No está jugando Con el Hércules Él recibió Doble amarilla En el partido anterior Ay Kevin Y lo castigó Pikachu Kevin Kevin Jugadorazo Kevin Es un volante de contención Buenísimo Kevin ¿Sabes una cosa? Lo que no le ayuda a Kevin Es su temperamento Bastante Porque Josia De hecho En el medio tiempo Se toma creo que Alrededor de 10 minutos Hablando con él Para que no ocurriera La falta La segunda amarilla Y tómala De nada sirvió Y creo que Kevin Duró 3 minutos En la cancha Duró más Josia Hablando en la cancha Con él Esa está buena Mi Kevin Esa es Kevin Kevin Es un tipazo Que si lo conozco Si lo conozco A Kevin Cada vez que le transmito Lo expulsan A Kevin Cada vez No aquí ayudando Mis comentarios Que bárbaro Que bárbaro Mi brother Un placer Gracias mi brother Andrés Pérez Un abrazo Hasta San Jerónimo Jalisco Jensi Jensi A nadie A nadie Por mande Y mande Y mande Centros Jensi Nadie Nadie encabecea A pesar que tiene Jugadores de De alto Pues estamos hablando De Jonathan Estamos hablando Pero José Anda un poco Bajón en su juego El número 6 Anda un poco Bajón Esperemos Que la recomponga Su nivel de juego Julio Julio Y viene el número 26 Falta Falta de Robert Robert Si De Robert Creo que lo perdona El árbitro Era Robert Era Robert O sea Es una falta Sí Una oportunidad De gol No le sacó La tarjeta Robert Lo perdonó aquí Y lo perdonó allá Robert Así es No no gratis Ah gratis Tiene razón El chato Está jugando gratis El Robert Totalmente de acuerdo Chato Con tu comentario Julio Julio Y allá viene Julio Un abrazo Julio con el cuate Pero quien creen que está Benja Y no hay falta Y ya está agarrando más Se va a animar Eddie Por fuera El famoso Daddy Yankee Daddy Yankee El famoso Daddy Yankee Un saludo A toda mi gente Allá está Mira Allá está Toda la raza Allá está Toda la raza Allá está Toda la raza Se olvidó La corbata Daddy Yankee Y allá enfrente Está toda mi gente Hermosa De fuerte Fuerte Liberal Siguen apoyando A ese equipo Jonathan Jonathan La va a tirar Pero no por fuera Por lo pronto Vamos a mandarle saludos A toda mi gente Hermosa Saludos A la familia Gómez A Mico Mi brother Mi guarita hermosa Rocío Quintero Jorge Monárez Irka Mejía Saludos Mi brother Un abrazo Irvin El famoso Irvin Saque de meta Dos por cero Ganando el equipo De Hércules Oye Oye que sabroso Cabecea el número Selvin El número 26 El equipo De fuerte Liberal Robert Para Jonathan Y Jonathan de primera Para Chandy Y Chandy Con la zurda Para Kiki Se junta Se junta Los crack Pero rápido Le llega El número 11 Fíjense nada más Hasta donde vino A marcar El número 11 Se trata De Dani El juega De extremo Y vean Desde donde sale Desde donde sale Desde su medio campo De acá Desde la Área penal O sea No puede ser No puede ser Y allá viene El número 26 Mencionado Selvin Para Jonathan Y Jonathan Algo que me gustaría Decirle Es como llegan Los dos equipos A la final A ver Si adelante bro Te escucho Los dos equipos Como llegan El equipo del Hércules Hércules Elimina Este al A que equipo Fíjate Está buena Esa para Meme Deja de decirles Como llegan Es porque Está enfocado En lo que sufrió En lo que sufrió Para pasar a la final Échale Kiki Expulsan a dos jugadores Firpo Al Firpo Si correctamente Quedan dos a dos En los noventa minutos Si Se van a penales Hércules tuvo dos oportunidades De poder Ganado En la tanda de penales Muerte súbita Fallan Los dos hondureños Eddie Y Brian Y después Se van a muerte súbita Y ganan de hecho Con el gol de Kiki Que era su cumpleaños Aparte Después El Salvador Se enfrenta Con Fuerte Liberal Y creo que Fuerte Liberal Lo derrota Con el marcador De dos goles Por uno Gracias Ahí está Ahí está El comentario De mi brother Papá de Kiki Gracias A toda mi gente hermosa Regresamos ahorita En diez minutos Para la segunda parte Que Dios me los bendiga Dos por cero Ganando el equipo De Hércules A fuerte Libertad